No, pero cualquiera cree que usted es gente, de verdad, sí, con esa ropa. Vamos, sonría y que parezca real. Sí. Papi, ahorita yo tirándole esa foto, me quedé pensando, digo yo, Dios mío, cuánto quisiera yo que fueras reales. Y olvídate de mi padre, mi padre no es importante, esto no es relevante, vamos a continuar tú y yo. Pero ya eso me dice demasiado de ti, el decirme frente a él que él no es relevante. Salimos a la calle a buscárnosla, a ver si estas doñas sacan todos esos zapatos hoy. Comenzó a vocear. Doña Salga, que aquí vino el limpiabota a limpiarle sus zapatos de los niños de su esposo, doña, caballero. Llegó tu limpiabota, marrón y negro, se lo ponemos nuevo, venga, barato y buen servicio. Doña, me va a limpiar. Por aquí mismo. Ok. Sí. Lo que pasa es que tengo que entrar ahí donde una amiga mía y entregarle algo. Pero mi amor, ¿por qué no aprovechamos y conocemos así tu familia? Porque ya este tiempo de relación que tenemos justo que conozca yo a tus padres. Sí, yo sé que sí, pero mira, no te me desespere, que todo a su tiempo. Además de eso, mi padre te conoce a ti. ¿Cómo que me conoce? Claro, yo le he enseñado fotos tuyas y todo. Fotos, pero fotos, ¿no? Sí. Hay que conocerse personalmente. Yo le he hablado muchísimo de ti. Lo que pasa es que él vive viajando y yo mayormente estoy con mi tía en mi casa. Sí, pero a mí me urge en realidad conocer a tus padres. No te me desespere. Te prometo, mira, que eso será muy pronto. Es que esto es una relación como rara. No, pero ¿por qué tú dices eso? Claro, porque todas las mujeres quieren presentar a su pretendiente, a la familia y tú siempre estás como rebasando. No, mi amor, yo entiendo, pero si él no está aquí, ¿qué hago? Desde que él llegue, oye, te voy a llamar para que vayas a mi casa. Bueno, no tengo de otra que esperar, entonces. Sí, mire, se la gotaba muy bueno. Qué bueno, me alegra que te haya gustado. Luego volvemos para el mismo lugar o para otro, si quieres. Está bien, entonces nada, nos vemos entonces otro día. Está bien, pero quiera adiós y pronto yo pueda conocer a tu padre. Sí, así será. Oíste. Bye, bye. Pues cuídate mucho, amor. Bye. Ay, caramba. Bueno, este cepillito te a ver sale bueno. Y tú, mija, ¿qué te pasa? ¿Qué te salió por ahí? Ay, papi, cosa de la vida. Ah, ¿qué cosa? No sé, porque es que Dios es tan injusto. ¿Cómo así, mija? La fe me contra Dios, tengo mucha cuenta. Papi, es que usted no puede conseguirse otro trabajo. Ah, ¿es por mi trabajo? Sí, por su trabajo. Yo creo que este trabajo no define el valor de una persona, ¿eh? No te voy hablando de eso. No me hable de valores. Ah. Te voy hablando de que a mí me avergüenza lo que usted hace. ¿Te avergüenza que yo limpie zapatos? Mire, yo andaba con el novio mío. Y él me dijo a mí que quería conocerlo. Pero, ¿cómo? ¿Con qué cara? Yo se lo voy a presentar a él, a usted. O sea, que te avergüenza de que él me conozca, que yo soy un limpia bota. No, es que yo le he dicho otras cosas. Yo le he dicho que usted viaja y muchísimas cosas. Entonces, dígame, ¿qué va a decir después? Ah, apariencia, mija. Apariencia no, papi. Es que usted podía hacer cualquier otro trabajo, menos eso. Eso es para niños, eso es para muchachos. Para niños, con eso que yo te he mantenido a ti. Entonces, tú de belleza y aparentando lo que no eres. Y cuando él sepa de mí, ¿qué va a hacer? El mínimo que la gente espera que le coge a usted y le da propina. Yo no entiendo. ¿Cómo que propina? Yo no entiendo cómo usted puede adaptarse a esa vida. De verdad que no. Lo que tú pudieras ponerte es estudiar y no ser como yo, que quizás no pude terminar. Y por eso lo estoy haciendo. No, pero por eso es que estoy buscando nuevas cosas. Sí. El novio mío no es cualquier persona. El novio mío tiene sus chelitos. Ah, pero no es así, mija. Mintiendo. Te avergüenza de tu padre porque limpia zapatos. Tú estás mal. Te lo digo. No, princesa de Dubái, pues entonces cásate con ese hombre de dinero y olvídate de mí porque yo soy un limpia bota. Limpia zapatos. Y así se va a quedar, ¿verdad? Volador, como dicen en México. Y así que te he mantenido. Está bien. Así que me voy a quedar. Sí, ya me voy aquí. Va, por el mismo orgullo de esa madre, de ella. Que no la fe me contradió. Ay, Dios. Hola, amiga. Hola. Vine de inmediato. Cuéntame, ¿qué te pasa? Ay, qué bueno, amiga. Mira, yo estoy tan preocupada. Tú sabes que el novio mío y yo tenemos un tiempecito ya saliendo. Claro que sí, yo lo sé. Entonces, últimamente me está presionando que quiere conocer a mi familia. Ajá. ¿Y qué eso tiene que ver? Eso no tiene nada de malo. Amiga, pero es que tú no sabes a lo que mi papá se dedica. Claro que lo sé. Claro que lo sé. Y si él te quiere, él no te va a decir nada de malo. Yo sé, pero lo que pasa es que hay un detalle que tú no entiendes. Mira, el novio mío y su familia son adineradas. Entonces, ¿cómo tú crees que él va a tomar eso? ¿Eh? ¿Mi papá? Ay, no, pero yo me muero de la vergüenza. Mira, yo sé que tu novio tiene dinero y su familia, etc. Pero mira, si él te quiere, él te va a aceptar. Él va a aceptar a tu papá y también a ti. Él no te tiene que tratar mal por eso. Ni tampoco te va a dejar. Pienso yo, si él quiere algo formal contigo, es por eso que quiere conocer a tu papá. Déjalo que lo conozca. Amiga, lo que pasa es que hay varios detalles. Ya yo le he mentido. ¿Qué? Sí, yo le dije, mi papá viajaba y todo eso. Pero mira, el punto es, yo quiero que tú me ayudes. Mira, tú no debiste decirle eso a él. Claro que no. Tú no te puedes avergonzar de tu papá. Amiga, ya. Me quites muy mal. Sí, pero ya qué puedo hacer. Tengo que seguir para adelante con la mentira. Ay, Dios mío. Ahora, ¿entonces en qué te puedo ayudar? Yo necesito que tú me empresten tu casa para yo llevarlo a él allá. Yo le dije a él que yo siempre estaba con mi tía. Entonces, le podemos decir que tú y yo somos primas. ¿Qué tú crees? Oye, eso. Claro, yo te lo aprieto a mi casa. Pero mira, él tiene que conocer a tu papá. Tarde o temprano tiene que conocerlo. Sí, más adelante yo veré que me invento algo. No sé, pero por ahora vamos a hacer eso. Bueno. Para que se tranquilice. Cuenta conmigo, pero mira, piénsalo muy bien. Es el consejo que te puedo dar. Piénsalo muy bien y no te avergüences de tu papá. Porque él es tu papá. Sí, 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 está bien. Ya no hay problema. ¿Mañana lo puedo llevar? Claro, está bien, va. No, va. Gracias, mi amor. Va. Yo sabía que podía contar con ella. Yo lo sabía ya. Problemas resueltos. Doña, va a limpiar. Sí, venga, pase. Ay, qué bueno. ¿Cómo estamos? Ay, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Estamos bien, gracias a Dios. Mire, precisamente lo estaba esperando para que me limpie los zapatos de la niña y los míos. Ay, qué bueno. Pásamelo para acá. ¿Y la familia? ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y usted cómo está? Es su hija. Está ahí. En su vida. Mientras yo estoy buscando el pan. Sí, eso es bueno. Mucha gente dicen que no hay trabajo, pero ya hay algo que hacer. Claro que sí. A veces cuando veo tanta gente haciéndolo mal hecho, robando, atracando, y que no hay trabajo, pero hay algo que hacer. Claro que sí. Para ganar la vida. Sí, los muchachos a veces no quieren valorar a uno, pero algún día sabrán. Sí. Pues déjeme ir a prepararle un chín de jugo. ¿Quieres un juguito? Ajá, gracias, gracias. Está bien. Siéntate ahí si usted quiere. No, está bien. Yo lo hago así. Se le puede ensuciar su mueble. Marrón y negro. Zapatero. Voy. Saludos, niño, dígame. Que me lo limpie ahí, que voy para un lugar con él. Ah, está bien. ¿Póngamelo bonito? Claro, claro. ¿Y en qué tiempo? No, unos minuticos si usted quiere que desee ahí o si tiene que hacer algo como en cinco minutos. ¿Cuánto? 50 pesos. ¿Se lo traigo ahorita entonces? Sí, sí, cuando yo se lo entregue no hay problema, mijo. Adiós. Claro que no hay problema. Dejárselo reluciente. Apúrate, mira que solazo. ¿Pándo es que tú me llevas? Oye, solazo. Madre que usted coge ahí con esa limpiabota. Papi, oiga, yo necesito hacer algo. Yo voy a verme con el novio mío hoy y tengo que mostrarle una foto suya. Pero como usted comprenderá, no le puedo enseñar una foto suya así, con esa pinta. Miren, yo fui allí donde Pedrito y me prestó esto. Y el tolente también. Así que yo le quiero dar una foto que usted quede bien representable para enseñársela a él. Yo lo voy a llevar de donde la amiga mía, Angelina. Claro, porque yo no lo voy a traer ahí aquí. Ven, mija, vamos a salir de ti. Yo no sé en qué tú te vas a meter, pero ese es tu problema, oye. Porque quien quiere vivir mucho de las apariencias, es el clavo de los que no es. Y tú vas camino a eso. ¿Usted sabe qué? El clavo de esta miseria soy yo. Así que mire, vamos a aprovechar esa jepeta que está allí, venga. Para tirársela ahí. Dios mío. Papi, vamos a aprovechar este maquino. Venga. Póngaseme solente. Cójame ánimo y actitud, para que se vea real. Ven, que tengo que irme a trabajar. Ah, trabajar. ¿Usted le llama trabajo a eso? Un trabajo. Póngase eso bien. Se la voy a tirar de ahí para arriba la foto, para que no salga esa pinta suya. Yo nunca me he puesto esta jodienda, mija. ¿Es así que baja eso? Sí, baja eso un chingue, el polochea ahí abajo. Póngase eso bien ahí. Cortejese aquí. ¿Por tomármela de ahí para arriba, porque ves la chancleta que yo ando? No, pero eso no sé yo de memoria. Seré yo loca para enfocar y eso para allá. Mira que mojiganga soy yo. Pero mire, no, pero cualquiera cree que usted es gente, de verdad, sí, con esa ropa. Vamos. Sonría y que parezca real. Sí. Ahí. Sale bien la guagua ahí. Déjame ponerme aquí de este lado para que se vea la guagua. Ok. No es un video, es una foto, pero usted no sabe ni siquiera diferenciar una cosa con la otra. Ah, tú vienes a corregirme porque yo dije volador y es bolero, ¿qué dicen en México? Ya. Ay, pero por fin, aceptó una, por fin, que ni eso, o sea, ni hablar, sabe. La tiraste bien porque no huevo para acá. Sí, eso también ya, está bien ya. No huevo para acá. Cuántas veces yo quiera, usted hueve para acá. Ya, ya, quítame, está jodiendo. Quítese usted. Vámonos, me va a llevar allí también, donde la amiga mía. Yo espero que te vaya bien, usted. Déjame eso, que cuando ven a ver se le quita también con eso. Ah, vamos, vamos. Déjame aquí, déjame aquí. Ya, ya. ¿Va a seguir? Yo me pongo mojiganga de esta muchacha. Ay, qué mojiganga, ni mojiganga. Mire, ahí es que vive la amiga mía. Yo le dije al novio mío que yo vivía ahí. Yo le estoy contando eso. Pues si acaso, que yo lo conozco a usted, que no se le va a ayudar a ocurrir un día, habla de más por ahí. Papi, ahorita yo tirándole esa foto, me quedé pensando, digo yo, Dios mío, cuánto quisiera yo que fuera real eso. Que mi papá fuera un empresario, que ganara mucho dinero, que yo no tenía que estar haciendo todo esto. Ah, tú quisieras que fuera eso. Yo no tuve la oportunidad, te dije. Tuve tropiezo en el camino, tú eras la que pudieras prepararte. Porque una mujer joven, mira a la hija de la vecina de allá, de la esquina. Ella priva, pero ella puede. Una licenciada gana su dinero y tú, viviendo de apariencia. Yo voy a tener mi dinero también, porque por eso que yo estoy en esa relación. Ah. Sí. Oiga papi, váyase ya, para que no vaya a hacer cosas, que el novio mío venga y lo vea aquí. No me venga a buscar, que yo me voy con él, porque él tiene carro. Ay, amiga, mira, yo te agradezco lo que tú no te imaginas con esto que tú estás haciendo conmigo, de verdad que sí. Imagínate, somos amigas, para eso está. Gracias. Mira, el novio mío está al llegar. Sí, porque él es muy puntual, es raro que no ha llegado en realidad. Pues entonces tiene que estar a llegar. Sí, vamos a esperar, a ver, otro ratito. Ay, mira, llegó. Hola. Hola, mi amor. Hola, cariño. ¿Y usted? Mira, mi amor, ella es mi prima Angelina. Ah, un placer, ah, tiene visita tú. Mucho gusto. Pedro Manuel, un placer. Bueno, prima, me voy. Ah, bye. Pero no se vaya. Sí, me voy. Siéntate, mi amor. ¿Y qué fue que se fue la prima? No, mira, realmente ella no es visita. Ok. Ella vive aquí. Ah. Sí, porque no sé si tú recuerdas, yo te había comentado de que yo siempre estoy con mi tía. Ajá. Mi tía es su mamá. Ah, ok. Sí. Ya entendí el lío. Sí. Mira, pero tú estás muy bella, déjame decirte. Ay, de verdad, gracias. Sí. Mira, ¿y tu papá? Mi papá todavía no ha llegado de su viaje. Todavía, pero tu papá viaja mucho. Yo pensaba, mira, que lo iba a ver hoy. No, pero yo te tengo una sorpresa. ¿Y cuál? Mira, te voy a mostrar algo. Mira, ese es mi papá. No. ¿Cómo va a ser? No se parece a mí. Sí, se parece un poco. Ah. Ah, pero es un hombre elegante, buen mozo. Igual que su hija. Y mira la pinta que tiene. Sí, ese es mi padre. Ay, Dios. Ah, pero, ¿y esa camioneta? Esa camioneta es de él. También, una camioneta alta gama. Ah, pero tu papá es un empresario fuerte. Claro, mi amor. Ah. Yo siempre te he dicho que mi padre siempre está de viaje. Sí. Haciendo negocio en el extranjero, punta cana y así. Wow. Mira, aunque yo lo haya visto en foto, ahora tengo yo más deseo de verle personalmente. Y quiero que suceda porque cuando viene a ver por ahí me lo he topado yo y no sé. Ay, pues tú no te sacias, mi amor. No, ¿por qué que imagínate tanto tiempo de relación y sin conocer al padre de mi novia? ¿Eso es injusto? Bueno, tú tienes razón. Yo voy a ver lo que yo haga. Desde que él llegue, yo te lo voy a presentar. Claro. Claro. Mira, y tu casa es muy bonita. Déjame decirte. Sí, muchas gracias. Eso es para que tú te des cuenta que en realidad yo no te ocultaba nada. No, no. Yo soy un libro abierto. Mira, esa es mi casa, mi vida, mi padre, todo normal. Qué bueno. Así es que una relación puede perdurar con verdad y con mucha confianza. Qué bueno. Sí, yo sé que sí. Me siento bien en realidad. No, mi tía está trabajando. Si no te lo hubiese presentado también. Ok. Otro día entonces será. Sí. Mi amor, ¿quieres algo? ¿Un juguito, refresco, agua? Bueno, sí, un juguito, si no es molesto. No, está bien. Tengo agua. Está bien, mi amor. Guau. Pero mira qué casa más elegante, más hermosa. Y el padre de ella, un empresario. Mira qué pinta y qué vehículo. Qué bien. Verdaderamente, tengo una novia que es sincera. Conmigo. Qué bueno. Eso es 100 pesos los dos. Mira. A ver, estoy de ahí. Ah, pues está bien, mi hija. Déjeme buscarlo ahora, déjeme ir colmado bien pronto. Está bien. ¿Cuándo usted lo hace? Eso es como 10 minutos, está bien. Tengo que limpiarlo bien este con jabón, agua de jabón, eso, champusito, para que queden bien, porque usted sabe que está un poquito sucio. Está bien, no hay problema. Vengo ahora. Ok. Ay, las cosas van bien. Eso es mi hija que se pone hasta de aguajera y que cambia de trabajo. Esto lo que yo sé hacer. Ay, yo con esto que yo me la gano. Una patica de champú. Tú verás cómo estás eso, nítido. Para pararla. Eso es. Y. Hola, amiga. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, amiga, gracias por siempre tú estar ahí cuando yo te necesito. Cuéntame. Mira, esto es una situación que hasta mareo me están dando del estrés que yo tengo. Ay, Dios mío, pero dime. Mi papá por un lado, mi novio por otro. Mira, a mi novio no le fue suficiente con que yo lo llevara a tu casa, te presentara a ti como mi prima, le enseñara una foto de mi padre. No, él quiere conocerlo en persona. Pero ya tú y yo hemos hablado de eso, amiga. Yo te dije a ti que deja que tu novio lo conozca, porque él quiere algo formal contigo, y quiere algo en serio contigo, entonces no le estés mintiendo más. Preséntaselo. Mi padre también hoy diciéndome lo mismo, que quiere conocerlo. Y entonces, mira, tú tienes que tomar una decisión. Pero ella. Mira, yo en realidad hablo contigo porque tú eres la única persona en la que yo confío. Claro. Pero ese consejo no me lo des. Pero yo soy tu amiga. Yo necesito asegurar mi vida, necesito primero tenerlo seguro a él para después contarle. ¿Entiende eso, por favor? Yo entiendo eso, pero yo también quiero que tú entiendas que tienes que presentarle a tu papá a tu novio para que él lo conozca. No, 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 no. Amiga, mira, llévate de mí, por favor. Después va a estar llorando. No te quiero ver llorando, ni que diga que yo te lo dije tampoco. Oye, si tú no quieres perder tu tiempo, no me aconsejes, ya. No quiero decir que te lo dije. Ya, ya, está bien, está bien. Vete, yo voy a pensar lo que voy a hacer. Piensa muy bien, pero no pienses para mal. Dice que seguir mintiéndole a tu novio, oíste. Está bien. Bueno, pues está bien, va. Gracias. Cuídate. Yo le digo a ella que venga, va a hablar con ella, y oye lo que ella me dice a mí. Pero hoy me deja ella a mí aquí ahora. Princesa de mi vida. Dígame. Y tú, contándolo menudo ahí. Ajá. Cómprame aunque sea un tampico para esta calor, mija. Ay, no le da lo chelito. Con ese gran trabajo que usted tiene. Ah, gran trabajo. Pero dignamente, yo estoy trabajando y nos mantenemos con eso. Y yo te quiero hacer una pregunta, mija. Ajá. ¿Por qué es que tú te avergüenzas de mí? Yo quiero conocer con quién tú andas, con quién te vas a casar. ¿Eh? Usted está relajando, eh. No, yo no estoy relajando. Pero usted mismo ha sido testigo de todo lo que yo he hecho para evitar justamente eso, lo que usted me está pidiendo hoy. Que mi novio lo conozca a usted. Y ahora usted viene de que decirme que le presente a mi novio, no, pero esto es lo último. Pero el paisito es chiquito, un día nos vamos a topar. Papi, mire, yo lo único que quiero es casarme con él. Después que él y yo estemos casados, ya, él puede enterarse, ya que va a ser, ya estamos casados. Ah, pero una vida de falacia, un matrimonio de engaño que tú vas a hacer, mija. No, después yo le digo, pero cuando yo lo tenga seguro, yo le voy a decir, le voy a contar. Este día del matrimonio incluso, usted puede hasta asistir. Porque mire, ese día usted se veía, se veía bien, parecía gente ese día. Ah, parecía gente, o sea que sin el saco no soy gente. Papi, lo único que usted tiene que hacer es no hablar. El día de la boda, no habla, usted se queda calladito, con su saco, su lentecito, le compramos un pantalón y unos zapatos. Porque definitivamente yo no sé cómo que usted anda con esa. Ay, Dios, señor. No, no, si tú me menosprecias, yo no voy a ir a ninguna boda. Dignamente me mantengo aquí, te mantengo a ti. Está bien, sigue te avergonzando. Ay, pero qué delicado me salió mi papá. Mi amor, pero ¿de dónde que vamos? A las 27 al cajero ahí. Pero vamos a buscar el carro. Vámonos a pie, mira, a ti te hace falta caminar. Vámonos ahí, venimos de allá para acá rápido. Está bien, entonces. Mi amor, Yanilda, y tú con estos subullos, mira que tú buscas. ¿Y a quién usted le está diciendo, mi amor? Ah, por fin conozco tu novio. ¿Pero quién es usted? Tu papá, me está negando ahora. Oye, ahora no, pues tú me tienes que estar loco. Vámonos por allí, mi amor. Ah, todo es loco. No, no nos vamos por ningún lado. Ese es tu papá. Pero ¿cómo a ti se te ocurre que él es mi padre? Es que yo esa cara la recuerdo muy bien. Aunque tú me lo enseñaste en foto y estaba trajeado y con una gafa. Yo sé que ese es tu papá. Todo de lo que te decía. No, pero mi amor, ¿tú no te estás dando cuenta que ese hombre es un simple limpia botas? Yanilda, pero tú eres un hipócrita. ¿Cómo que un simple limpia botas? Tú lo estás denigrando. ¿Él es tu papá? Mira. Dile la verdad. Dice. Y que diciéndome a mí que era un empresario. Dísela, dísela. Mira, mi amor, ya yo te voy a decir la verdad. En realidad, es mi papá, sí, está bien. Díselo, díselo. Pero yo no quise decirte nada porque es que yo sé que tú no lo ibas a tomar bien. Pero ¿quién te dijo a ti eso? Mi familia y yo somos gente humilde que hemos subido de abajo. Yo no me hubiese avergonzado el saber que era un limpia botas tu papá. ¿Por qué tú tienes todo este tiempo hablando tanta mentira? Tu familia viene de abajo, pero no de tan abajo. Mira, mira lo que es mi padre. De más abajo de ahí venimos nosotros. Wow, pero yo no creía que tú eras tan cínica. No, no me diga eso, mi amor, perdóname. Todo yo lo hice fue por nosotros, por nuestra relación. Para tú y yo estar bien. Y olvídate de mi padre. Mi padre no es importante. Esto no es relevante. Vamos a continuar tú y yo. Pero oye, eso me dice demasiado de ti. El decirme frente a él que él no es relevante. ¿Eh? Y le voy a decir algo, don. Usted se prestó para algo que no debió prestarse. Sí, en verdad, perdóname. Porque me dejé usar de esta. Y que para hacer pantalla yo se lo decía, en verdad, perdóname. Perdóname. Mi amor, ya, olvídate de eso. No, yo de quien me tengo que olvidar es de ti. O sea, ¿tú me estás terminando? Sí. Así mismo, como lo escuchas. Por mentirosa. No, mi amor, no me digas eso. Tenía que decirme la verdad desde un principio. Y mi amor fue puro y sincero todo el tiempo. Y nunca, nunca puse la vista en algo que tú podías poseer. Y no tenías que querer impresionarme a mí. ¿Oíste? Mi amor, perdóname. No hay perdón para ti. Tú vas a llegar más de ahí si nos unimos en matrimonio. Así que mira, hasta aquí llegó esto. No me haga eso, por favor, mi amor. Espérame, no me haga eso. Ay, Dios, papi, ¿pero qué usted está haciendo aquí? Dígame. ¿Qué yo te decía? El mundo es muy chiquito. El país es muy chiquito. ¿Eh? Mira cómo me encontraste aquí. Mira cómo mi novio me dejó por su culpa. Ah, mi culpa, verdad. ¿Usted tenía que quedarse callado? Si usted se había quedado ahí tranquilo. Él no dice nada y no lo ve y seguimos nuestro camino. Yo te dije que él se iba a enterar como sea, mi hija. Pero mira lo que le voy a decir. Mi novio terminó conmigo, ¿verdad? Pero de hoy en adelante yo no soy hija suya más. ¿Me entendió? Nunca dónde viví porque el rancho es mío, entonces tú te mudas. Sí, hasta para abajo del puente me voy. Está bien empoderada, vanidosa. Guau, mira cómo me menosprecia adelante. Ese es tu pago por menospreciarme a mí. Guau, qué pena que mi hija esté tan vanidosa en esta tierra. Todo el que quiere vivir de las apariencias, tarde o temprano se le descubre su mentira. Por lo tanto, vivamos en transparencia tal cual somos, sin querer ocultar la realidad y sin querer impresionar a nadie para buscar la aceptación de alguien. La Biblia dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4.22 La Biblia dice, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz.